Hola, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Anita en Un Nuevo Día Viva Gracias, gracias, gracias Habla de Samantha y la China, ay chicos, terribles, terribles noticias, terribles noticias Ustedes pueden creer, ay no, qué horror, y la gente que dice así como, ay sí, está re bien Y yo digo, ay no, ya fue, sí tal vez fue un poco, como que fueron algunos chistes, un poco así como medio chistoso Pero dale, boluda, no sé, a mí me parece un montón ¿Qué pasó? Ah bueno, hay gente que no se enteró, probablemente o porque no miran tele, o porque no están en Twitter Pero, aparentemente Va, no aparentemente porque está como bastante confirmado, pero ninguno de los dos ha hablado, digamos Pero, aparentemente La China Suárez Lo denunció a Martín Sirio Yo digo que es un montón Yo digo como, ah boluda, ya fue Aparte, sos un personaje público O sea, te haces odiar y después Ay no, mira, este no Él no me gusta lo que dijo este Esta persona en particular Dale, todo el mundo te odia al fin y al cabo Y te haces odiar Porque, otra vez, estamos en lo mismo Si no querés que nadie hable de vos Y no querés que nadie hable negativamente de vos Hacés las cosas iza No transás con el loco en la mesa del bar frente a todos Si realmente no querés Las consecuencias de tus actos Ese es mi punto Bueno, y dicen que le mandó una carta documento Se nota que le pegó fuerte a la Tati Lo que le dijo Martín La mina venía cagándose de risa lo más bien Pero, ¿por qué no había? Porque no había escuchado el streaming de Martina ¿Ustedes creen que se puso a ver los videos de Martín y eso? Yo no sé, yo no venía viendo los vivos He visto poco Sé que Que nada Que bueno Nada Ella es polémica Y todo el mundo hace contenido de ella en este momento Y bueno, y también lo hace Martín al fin y al cabo, ¿no? Anita, la carta documento no hace nada A Janina le llegan cartas documento todos los días La sé, bueno Pero, ¿por qué no te llega a vos una carta documento? No hace nada No hace nada No es nada Aparte, Martín tiene un prontuario Con una experiencia que es traumática Con todo el tema de las denuncias Y calculo que obviamente le debe caer del orto todo esto Y no debe estar bien, chicos Pero no era lo que quería que hablen de ella Ese es mi punto That's the fucking point Como quieren ser polémicos Quieren que, ¿viste? No, no, por eso Hay gente muy peligrosa Muy peligrosa Pero porque son así, son así Son así Y son todos así Todos así El abogado Martín se está haciendo la casa, ¿no? Claro, encima tenés que de repente otra vez pagar abogados Chicos, saben lo carísimo que son los abogados ¿Y solamente por qué? Porque él Que es un comunicador humorista Hace contenido sobre algo de lo que todo el mundo está hablando Dale Me parece un montón Yo no puedo creer que el sistema judicial Se utilice para estas boludeces Como, ay, no, porque me dijo Puta Ah, dale, boluda Really? Vamos a mover todo el sistema judicial por eso Es un insulto Yo no Es como, para mí es una locura Entiendo Entiendo que el sistema funciona así Pero para mí es una locura Porque, o sea, dale Dale, 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 dale Ah, y porque justo ahora en estos días Habían, yo no sé No sé qué tan confirmado estará esto Entiendo No sé Pero habían hablado de que Como que ya había salido un fallo a favor de Martín En los casos que tiene con el ex Que tengo entendido que había como Dos denuncias con este ex Que apareció en un momento No sé si se acuerdan En la historia, digamos Una de las denuncias era por una cuestión como laboral ¿No? Como que el tipo lo demanda por No sé, una indemnización quiere Porque supuestamente trabajaba con Martín ¿No? Una cosa así Y lo otro era como por incitación al acoso No, hostigamiento y todo eso Como que él ocasionó que la gente lo odie al ex Y tengo entendido que este último lo ganó Y falta como la resolución del otro Que obviamente también lo va a ganar Porque dale Ah, pará, lo voy a buscar Voy a buscar eso y después vamos a ver las denuncias Por eso ahora es también un montón por eso Vos decís Uy, justo se está sacando de encima esto Que le pasó con el ex Que es un montón, chicos Porque dale Porque a mí también me hace recordar Pero porque yo Tenía Una persona cerca mío Que también O sea, de repente hablábamos Lo que sea O él capaz que me tiraba una idea Y yo capaz que lo aplicaba O capaz que lo decía Pero viste como 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 Bueno, estaba todo el día en mi casa también Obviamente me relacionaba con él Y él después medio como que Me echaba en cara Como, ah, esto que hiciste O esta miniatura que hiciste así O sea, yo te di esa idea Vieron como que me la reclamaba un poco Y yo como Bueno, sí O sea, pero Como Como que si de repente Te entienden Y por eso no me sorprende Que le haya pasado O sea, me sorprende Y a la vez no Pero entiendo completamente El loco este que lo está demandando Y dije Mira yo de la que esa fe De alguna forma ¿No? Porque no sé por qué O sea Nunca me reclamó nada Pero tampoco yo Nunca laburé tanto Nunca laburar Que sé yo No sé por qué Pero me pasó eso De que el loco Me empiece como a reclamar Cualquier cosita Que él veía En un video Si yo decía algo Que él me había dicho También como Ah, esto te lo dije yo ¿Viste? Así Nunca supe quién era el chompiras Era un novio Que tuvo Martín En cierta época No aparecía En ningún video Ni nada La otra vez justo Estuvimos hablando de eso Pero eventualmente Terminaron Y no terminaron En buenos términos Es al que le regaló Las joyas El de las joyas Es el de Bake Off No ¿Para cuál? ¿El paisano ese? Con el que hacía vivos A ese Martín Jodeme A ese le regaló Las joyas No Jodeme Yo pensé Uy bueno Este también Todo el tiempo De macho en macho Anda Yo como Pensé que era Que era el mismo macho Digamos Damián El campeón de Bake Off Y Martín Sirio Tuvieron una cita hot Hola amor Hola lindo Yo pensé que era Bait Siempre Siempre me creo Lo que no me tengo que creer Y no creo Lo que sí era verdad Porque yo Yo esto pensé Que era Bait Dice Sirio le confesaba Me vestí de salteña Para vos Y le pedí al pastelero Un pantallazo Del bulto Para arrancar Tranqui Que no ocurrió Muy tranqui todo Luego viéndolo de pie Soltó una declaración Inesperada Vos tenés el tipo De cuerpo Que a mí me calienta Martín ¿Qué pasó Con los gordos Paralíticos? Anita Lizardo dice Que el lunes Va a sacar pruebas Desde que nunca Le soltó la mano A Samantha Y es amigo De la China Y ahora Ella le manda Denuncia Está re Planeado Si ya hablamos Sobre Lizardo Ayer ¿Ayer o anteayer? No recuerdo Cuando fue La faraona No es responsable Y no tiene que pagar Te voy a contar Todo lo que pasó La expareja El youtuber Martín Sirio Inicia una demanda En su contra Diciendo que fue Víctima de hostigamiento Cibernético Por parte de los Seguidores del youtuber Él lo que dijo Es que recibió Un montón De mensajes agresivos Que los adjunta Al expediente Bueno son muchos Y no los vamos A reproducir Porque no da Por lo tanto Lo que él dijo Es que Martín Sirio En sus videos En youtube Instigó A todo este grupo De personas A sus seguidores A que le manden Mensajes agresivos Lo que el juez De primera instancia Dijo ¿Cuándo? O sea Miren que Martín A veces hacía eso Como minions Ataquen Y todo eso Pero cuando Sería tan idiota O sea Jamás Entienden De hacer algo así Decir sí Vayan a insultar A mi ex Jamás Jamás En todo caso Eso sucedió Como por ende Porque la gente Lo odia Lo odiaba Y no sé Y tenía Yo no sé Cuáles son las redes Del tipo No ni idea Pero viste Lo terminan encontrando Es que Martín Sirio No podía desconocer Que comunicaba una noticia Es decir Después de hacer el video Contando todo lo que pasó Y aún No identificando A esta persona Y evitando Utilizar insultos De todas maneras Iba a generar Una reacción violenta De parte de sus seguidores Claro Bueno Y esto también De alguna forma Lo mismo Porque Bueno Ahí entra esto De que le puso de apodo El Chompiras Ya ni siquiera Ya ni siquiera decía Mi pareja No decía nada Y que de todas formas Esos videos En los que hablaba El Chompiras También los terminó bajando Por todo esto De la demanda Pero cómo Qué precedente Precede esto A la precisación De la nueva denuncia De la China Suárez Porque al fin y al cabo Y ella ¿Por qué lo denuncia? Por también Por generar acoso No sé por qué Lo denuncia La verdad Ahora que lo pienso Y que por lo tanto Tiene que pagarle 8 millones de pesos Pero Todo cambia En segunda instancia ¿Por qué? Porque la cámara Entendió Que no se puede ser Responsable Por lo que hacen Otras personas Y además La cámara aclaró Que el youtuber Nunca nombró A esta persona Y solamente utilizó Un nombre de fantasía Para referirse a él Llamándolo El Chompiras Esta es una parte Interesante del fallo Porque los camaristas Afirmaron Que no existió De parte de Martín Sirio Ninguna expresión Que haya instigado A que sus seguidores Ataquen a su expareja Por eso Contame ¿Qué te parece Este fallo? Claro Sí, no Ningún momento La China ya limitó Los comentarios No, hay para Quiero volverlo a escuchar La faraona No es responsable Y no tiene que pagar Te voy a contar Todo lo que pasó La expareja Del youtuber Martín Sirio Inicia una demanda En su contra Diciendo que fue Víctima de hostigamiento Cibernético Por parte de los seguidores Del youtuber Él lo que dijo Es que recibió Un montón de mensajes Agresivos Que los adjunta Al expediente Claro Porque tiene que haber Situaciones En las que Si hay Creadores de contenido Ponerle influencers O gente con Con más o menos Influencia No importa Que digan Che, sí Vamos a hacer esto Que propicien eso Como vamos a Bajarle la red A tal Vamos a bajarle La cuenta a tal Vamos a Sí, hostigarlo La verdad que no sé Cómo se organiza eso Pero yo siento Que debe haber Personas que sí Utilizan el poder De las redes sociales Para hacer eso Sí Sabemos Que Martín Hacía eso Pero lo hacía ¿Con qué? Con políticos Con cosas así Antes de la cancelación O así Entienden En el quilombo Mediático Nunca O sea Es inteligente Martín Nunca haría una cosa así Con un random Con un ex ¿No? Con alguien que no es De las redes sociales O que no Viste O que no tiene Razones para No sé ¿Por qué lo haría? Bueno, son muchos Y no los vamos a reproducir Porque no da Por lo tanto Lo que él dijo Es que Martín Sirio En sus videos En YouTube Instigó A todo este grupo De personas A sus seguidores A que le manden Mensajes agresivos Lo que el juez De primera instancia Dijo Es que Martín Sirio No podía desconocer Que comunicaba una noticia Es decir Después de hacer el video Contando todo lo que pasó Y aún No identificando A esta persona Y evitando Utilizar insultos De todas maneras Y evitando Utilizar insultos Cosas que No ha evitado En el caso De la China Si va a generar Una reacción Violenta De parte De sus seguidores Claro Pero entonces Que Claro Ponele El juez Dice No podés desconocer Que vos Comunicando tu noticia Por más que no utilices Insultos Vas a generar Vas a generar Una reacción negativa En los seguidores Va No una reacción negativa Pero va a incentivar A que tus seguidores Odien a esa persona O lo que sea Digo yo Bueno pero Entonces Posta que Todos los Los que hagan Contenido Es como No puede ser eso Como que todos los que hacen Contenido Tienen que Ser extremadamente Objetivos Nunca decir Lo que piensan Realmente Así tiene que ser El contenido Entonces No tiene sentido No tiene sentido A la vez entiendo Que hay límites También Para la libertad De expresión Porque ustedes saben Que yo soy la primera Acá En abolir La libertad De expresión Basta De libertad De expresión Pero Dale Dale Simplemente Voy a decir eso Dale Por lo tanto Tiene que pagarle 8 millones de pesos Pero Todo cambia En segunda instancia ¿Por qué? Porque la Cámara Entendió Que no se puede ser Responsable Por lo que hacen Otras personas Y además Claro A no ser que Si lo seas Ese es mi punto A no ser que Si Estés como Diagramando Hostigamiento Viste O diciéndole Si Vayan a decirle Tal y tal cosa En el caso De O sea Como que si O como que no ¿Verdad? Pero Anita Lo que dice el juez Es que Martín No incitó Al odio Pero que no puede No Pero lo que decía El juez Es que no puede Aunque no haya incitado Al odio No puede desconocer Que Su Comunicado No sé cómo decirlo Generaría Digamos Pero parece No tiene sentido Chicos Que no tiene sentido Claro Él contó lo que pasó Martín no obligó La voluntad De quienes insultaron Con el chompiras Además la cámara Claro Que el youtuber Nunca nombró A esta persona Y solamente Utilizó un nombre De fantasía Para referirse A él Llamándolo El chomp Claro Pero Sirve de defensa Que vos digas Bueno No Es un nombre Le puso un nombre De fantasía Para que no puede Ser identificado Sirve de defensa Si de todas formas Todo el mundo Sabe A quién te referís O todos tus seguidores Saben A quién te referís Con ese apodo Bueno Se ve que sí Por suerte Se ve que sí Los noticieros Dicen miles de mentiras Y los programas De chimentos Sí Pero Un programa De chimentos Un noticiero Sabés O sea Tienen Un sector Un gente Que se dedica Solamente A recibir Las cartas Documentos Que después Las archivan Ahí En un Pasa que Es muy distinto De mandar A un canal De televisión Que tiene Todo Un Un Respaldo ¿No? Porque hay toda una estructura Es una empresa A demandar A un Pobre Youtuber No No demanden Youtuber No lo hagan Una infraestructura Ahí está ¿Conocés a Tatiana Anita? A la China Suárez O a Martina ¿A qué te referís? Pero él no tiene la culpa De que los fans Revuelvan Cual basura Todas sus redes sociales En búsqueda De un Nombre No Obviamente Que no Obviamente Que no Pero bueno Ahí también Es como que depende De lo que se le ocurría Decir al juez Si al juez Se le ocurría Decir No Si Si Debería ser Más responsable Con cómo se comunica Se iba toda la mierda Chicos Porque de repente No íbamos a poder Decir más nada Sobre nada De absolutamente nada Empirás Esta es una parte Interesante Del fallo Porque los camaristas Afirmaron que no existió De parte de Martín Ninguna expresión Que haya instigado A que sus seguidores Ataquen a su expareja Por eso Contame ¿Qué te parece Este fallo? Bueno Esto salió Hace unos días Hoy es 21 Salió el 19 de noviembre Salió esta noticia Y fue como Sí Viva 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 Lo que decían algunas personas En los comentarios Era esto de que Todavía falta Como Yo no sé Cómo saben Tanto Tanta información Porque yo Ni yo sé Pero como que Todavía faltaba Que se resuelva Otra demanda Que también Le mete Este ex Debido a Que La parte laboral Debido a que El loco Se siente Que él fue Empleado De Martín Como O CEO No sé la verdad Como que Trabajaba Para el El contenido Y la Y la La producción Que hay detrás De Como que Él era El productor No sé De Martín Cuando Dale Si siempre Hizo todo Lo que hizo Lo hizo Solo Porque O sea No pero Les juro Así son Así son Ah la sentencia De cámara Está mal Era más apropiada La solución De primera instancia ¿Qué? Explícamelo Como si tuviese Seis años Dos ya Sentencia 28 de agosto 2024 Ah salió hace un montón Dice Cabe rechazar La demanda Por daños El sumario Le estoy leyendo Cabe rechazar La demanda Por daños Y perjuicios Iniciada Por quien Alegó Haber recibido Insultos Y amenazas En sus redes Sociales En su teléfono Por parte De los seguidores De su ex Pareja Influencer Aparte Aparte que también Es algo medio Como que va a suceder Lamentablemente Salís con un influencer Y termina todo mal Y si te va a llegar O sea Son cosas nuevas De la nueva realidad En la que vivimos Pero que va a suceder Inevitablemente Y no quiere decir Que tu pareja Tu ex Haya incitado eso A no ser Que si lo haya hecho Pero Luego de la publicación De videos Por parte Del demandado Después de concluida Su relación sentimental Dado que Independientemente De la opinión Que pueda merecer La circunstancia De ventilar Aspectos personales En las redes Así dice esto No es todo oficial Dado que Independientemente De la opinión Que pueda merecer La circunstancia De prender El ventilador Su aspectos Personales En las redes No se advierte Que en los videos Se haya identificado Al actor O se brindara Alguna referencia Que permitiera Hacerlo Para constituirlo En el centro De ataques O comentarios Claro Claro En este caso Él era un NN Como le dicen Como que nadie Sabía quién era O si se sabía Pero no se sabía A la vez Que se yo Quién era el ex De Martín Pero que hay Sobre los videos Que ha hecho ahora Sobre la China Suárez En las que está hablando De un personaje público Que todo el mundo conoce Y a la vez Que todo el mundo Está hablando Porque todos saben Por más que diga Tatiana Lo que sea Todos O sea Estamos hablando De la China Suárez ¿Se entiende La diferencia? Que a la vez Siento que tiene que haber Una diferencia Entre una persona Que no es pública Ponele Que no es un personaje público Que no Se expone en redes sociales O que Viste que no No sé Cuál sería la definición Pero bueno Famoso Influencer Lo que sea Tiene que haber Una diferencia Entre Ese tipo de personas Y personas Que no Se expongan A las redes sociales No sé No sé la verdad La justicia Cómo se maneja Con todo eso Pero me parece Que dale Porque si no No se podría hablar De nada Nunca Nada Nadie Nada Nunca Si no estabas En el momento No hay manera De que se sepa Quién es Por más De que en los antiguos Se se sepa Sí Sí Nah Bueno Googleás El otro día No me acuerdo Ni siquiera Qué estábamos viendo El otro día Me acuerdo Que estaba mi hermana Acá Y empezamos a ver algo Y había una imagen En que decía Como que el profesor De no sé qué De no sé dónde De una universidad Está en pareja Con Martín Sirio Y estaba el nombre Y el apellido De loco Y yo leí eso Y dije ¿Y este? ¿Qué es esto? No lo entendí Pero resulta Como O sea Es fácil averiguar Quién es Porque está todo En internet O sea En consecuencia Envío de mensajes Agraviantes Por partes de terceros No identificados Pero aparte Miren esto Para que aprendan Todas las tortugas Estúpidas Para que aprendan Lo que pueden llegar A generar O sea Yo sé que Que es injusto Y qué sé yo Pero este quilombo Martín se lo come igual Entienden Se lo comió igual Por ir a insultar Y vieron que yo siempre Les digo Siempre les digo A todos Le digo No Vayan No No lo hagan No lo hagan No vayan a decir nada Porque miren el quilombo En el que Lo meten a Martín ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Porque Ay Pero él ganó Y se hizo justicia Sí Pero el garrón Te lo comés igual La guita La gastás igual El estrés ¿Saben lo desgastante Que es el estrés? Ay Yo lo retaba Yo La tía mala Sí Pero Es que digo Tomen conciencia Pues son todos grandes Pero son medios pelotudos A veces Pero Pero ¿Cómo controlás 29.000 De viewers? Y no sé No sé La verdad Bueno También Pero dale Yo Por mi parte Voy a decir esto Porque este garrón Se lo come De todas formas Porque entonces El otro Captura 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 ¿Y si perdía el juicio Chicos? ¿Y si lo perdía? Porque esa parte Del juez Depende Primero le pareció Que Que sí Tenía razón Y después dijo Ah bueno Tal vez no Donde ella está Pero bueno También tiene que ver Con esto De que él En el pasado Sí que instigaba ¿No? A que Sus seguidores Era como parte De la comunidad Este mecanismo De ir a llenar De chistes Y cosas Así Los instarán De otras personas De políticos O el criticado Del momento Entonces Obviamente Que había Como un Hay como una Forma de manejarse En la comunidad Que ya están acostumbrados Que es así Por más que hace muchos años Que no se hace ya ¿No? Me da la sensación De que todavía Les gusta así Como ese tipo de cosas Pero sepan que Nada Te podés comer un garrón Me imagino que No sé No sé No sé No sé No sé Es así Es eso de que Con un gran poder Viene una gran responsabilidad ¿Viste? ¿No? Es lo que dijo El tío Ben No estoy de acuerdo Con comentarios malos o feos Pero si las tortugas Le comentan a Tati O chistes internos Se supone Que es más Engagement Para el influencer Sí Pero no importa Lamentablemente O sea Si bien es más Engagement Y vos Deberías decir Esto es bueno De todas formas Te están Te están Insultando Te están diciendo Qué sé yo Cosas feas Y podés Si querés Aparentemente Se puede demandar A cualquiera Por cualquier cosa En este sistema Que tenemos Esperen que termino De leer Dice En consecuencia Envío de mensajes Agraviantes Por parte de terceros No identificados No resulta Una consecuencia Previsible De la publicación De los videos Por lo que No se encuentra Probado el nexo Causal Entre estos Y los mensajes Ofensivos Recibidos por el actor Claro Que vos digas Algo en un video No quiere decir Que esperes Y o busques Ese resultado Estás comunicando Algo nomás Ay no Yo Yo encantada Se hizo justicia 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 Ahí tienen Su fucking karma Bueno Pero ahora Resulta Parecería Aparentemente Está bastante confirmado Pero tendrían que hablar Las personas Involucradas Que la China Suárez Que es medio Como la némesis De Martín Últimamente Aparentemente Lo demandó Les voy a mostrar El fragmento Del noticiero En el que hablan Al respecto Para los que no Lo vieron El abogado De la China Es el chomp El hambre Y las ganas De comer Verga Porque a los dos Les gusta la verga Yo no sé Por qué No me he estrellado En la comedia Primicia Primicia exclusiva De socios Un coletazo De justamente El romance De la China Suárez Con cola Pinto Atención Porque está llegando Encima Martín Hoy O sea Yo siento que hace Literal Media hora Subió un video Sobre la China Porque claro Ya estaba programado Ese video Porque está llegando Una intimación La China dispuso Una intimación A sus abogados Para que se pongan A trabajar Y le está llegando En estos minutos Si es que no le llegó Esta mañana Una intimación Para que se Obviamente rectifique De sus dichos Para que se rectifique Pero que va a tener Que decir Que no es puta O sea Como sería Que tiene que hacer Ahora un video Diciendo No es puta O no sé O no sé O qué cosas dijo Digamos Qué cosas específicamente Tiene De qué tiene que Retractarse O cómo es No puede ser Que ahora Como Desde la justicia Le digan a Martín Que le pida Perdón a la petera No Es un montón Chicos Es un montón Es un montón Al señor Martín Sirio Se han dicho Muchas cosas De ella Este último tiempo Ella está muy atenta A todo Pero lo de Martín Sirio Yo por suerte No dije nada O no recuerdo Haber dicho Siquiera Creo que una vez Hice un vivo En el que Destramamos Como La relación De ellos dos Digamos En qué momento Se pelearon Qué pasó con Agostina Y todo eso Pero eso nunca Lo subí después Ya no da para más Avanzó la China Ya salió Esta carta documento Contra Martín Sirio Ya salió La carta documento Igual no es justo Chicos Porque un montón Yo decía eso Como no es justo Y me decían Bueno Pero así es la justicia Ella si quiere Ella puede denunciar A Martín Pero digo Todo el mundo Está hablando mal De ella Dale Martín O sea Está bien que Martín Es muy popular Pero qué Solamente porque Es popular Lo tiene que atacar A él Cuando todo el mundo Dice cosas terribles No entiendo Como O sea Ya sé que por ahí Es muy infantil Mi forma de ver El sistema judicial Pero es como que Digo Para mí No es justo No es justo La justicia Si se lo merece Si está obsesionado Con ella No ¿Por qué? Y no está obsesionado Con ella Chicos Martín No sube Un video diario De los temas Que son populares Habla más Y de los temas Que no son Habla así Alguien dijo Ahí en los comentarios Como que lo denunció Lo denunció Porque no se lo puede Culear Y siento que De alguna forma Es un poco acertado Es que la China Está Re busca fama No se entiende Que quiere Obvio lo va a demandar Martín Aunque todo el mundo Haga videos Y hable de lo puta Que es Igual Yo no sé Si Si es Así Puta Ella Ella no quería Ser demandada No, no Para mí Qué sé yo No, no sé Normal Digo Pero Pero sí que hay Un patrón De comportamiento Que la gente Ha notado ¿Será casualidad? No sé O hay un patrón De comportamiento No sé No sé Para mí Para mí puta Es otra cosa A esa me refiero Por ahí Ella tiene Donde pone el ojo Pone la bala Lo que es muy distinto ¿No? O lo que había pasado Con 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 Mauri Cardi Porque chicos Esto yo estaba viendo Ahora que estuve Así como Investigation Discovery Con Todo el tema De Mauri Cardi Y Guandanara Nunca Se confirmó Realmente Una infidelidad Entre Mauro Y Y Y la China Para que se rectifique Hay que ver Él después Cómo Responde a esto Pero Ay Se activó Solo Se activó Solo Yo tengo entendido Y porque Incluso después Cuando Ya sabían Como Reconciliado Guandanara Y Mauro Y Cardi Guandanara En un momento La vuelve a exponer A ella ¿Por qué? Porque Ella La China Lo 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 intenta Contactar De vuelta A Mauro Y Mauro Saca captura Y se lo Pasa Guandanara Directamente Y Guandanara Eso Lo sube Historias Para mostrar Como que Miren Esta Acá Me quiere Sacar El macho Otra vez Lo que le molesta En realidad Es que Martín Le sacó La ficha A esta Petera Igual Le sacó La ficha De ser Petera O sea No es un Crimen A eso Me refiero Vamos a Terminar De ver Esto Pero Lo de Martín Sirio Ya No da Para más Avanzó La China Ya salió Esta carta Documento Contra Martín Sirio Para que Se rectifique Hay que Ver Después Como Responde A esto Pero Esto Es primicia De Último Homen Arranca Con una Rectificación Si hay Rectificación No No pasa Mayores Pero si no Se pasa A mayores Exactamente En la justicia Es un procedimiento Judicial o Administrativo Que permite Corregir Errores O Omisiones En documentos Como Actas De nacimiento La rectificación También puede Referirse Al derecho A modificar O sustituir Información Que se haya Señalado Incorrectamente Por ejemplo Cuando se difunde Una información Que no corresponde A la verdad O que Afecta A la reputación De una persona Se puede solicitar La rectificación Mira Literal Le tiene que pedir Perdón A la petera Literal Chicos Que loco Yo tengo autismo Diagnosticado Y una de mis Peores cosas Es como sufro La misofonía Detesto escuchar A la gente Comer Te estoy matando Últimamente Y me pasó Que una vez Te escuché Comer papas fritas Y me dio placer Desde ese día Me curé De mi fobia A los ruidos Crunchies Mi novia Te agradece Porque ahora Puede comer papas Conmigo al lado Chicos Es un milagro Curé Ay Es mi primer milagro Curé Una misofonía Viva Viva yo Y viva vos Que bueno Porque la verdad Que es complicado Vivir así Primer coletazo Legal Con la China Ahora sí Ellos eran amigos Esta relación Terminó mal En algún momento Que él sintió Que la China Le había soltado La mano Digo por qué No para justificar Nada de lo que dijo Que me parece Bastante grave Cada una de sus palabras Sino porque Hay como una hazaña Extra ¿No? En esto de Hay realmente Una hazaña Extra Yo creo que es como Parte de la forma De hacer contenido De Martín Que exagera Con el fin Del humor Yo digo No sé si realmente Hay una hazaña Extra Con la China Suárez Yo creo que Él exagera ¿Por qué tendría Una hazaña Con ella? Chicos No puede tener Una hazaña Con ella Solamente por Por eso De que la loca Porque tampoco No eran amigos No eran amigos Ni nada Sí Ella lo deja De seguir Que se yo O sí O sí Será eso suficiente Decir todo lo que dijo Sobre la China Suárez Y con la pinta Por eso Ella acciona Muy muy fuerte A ver Vamos a ver Qué tiene para decir La gente Ni siquiera eran amigos Claro O sea Había como un vínculo De Sí bueno Es como A mí me pasó Como con otros De que yo sentía No éramos amigos Ni ahí Pero como que había Un diálogo De yo subo algo Y me comentás Vos subís algo Me comentás Nos comentamos Nos respondemos Sabemos que el otro existe Y ya Y nos seguimos Y después Un día para el otro El otro No sé Te bloquea Y te hace historias Sacándote mano Esas cosas O sea Y yo Ay miren acá Lo que dice Esta chica Dice Es una seguidora Igual Le mando un besito Dice Mira Está perfecto Después de la cancelación Se hizo el buenito Estaba tranqui Pero ya volvió a ser El puto sorete De siempre Dale Está bueno Que se le pare De mano Y lo calmen Un poco Y sí Tiene motivos Y pruebas Para iniciarle Por calumnias Y difamación Ay Dale O sea Dice La defendía Jajaja ¿Por qué no decís Lo mismo de Lam Que fueron lead peores? Martín solo nos hizo reír Y ella dice No van a defender o no La mina tiene razones Y aval Para iniciarle acciones legales A quien considere ella Que ha hablado mal de ella No podés ponerte A hablar mal de una persona Y no esperar nada ¿Cómo así? ¿Cómo que no? Es parte de las probabilidades Que la persona Se quede callada O salte Yo digo Habiendo tantos problemas Con lo lento Que es el sistema judicial En problemas Graves Serios ¿De verdad Quieren romper Las pelotas De esta forma? Cuando al final Todo tiene que ver Con la publicidad Porque no existe La mala publicidad Y son las redes sociales Son los medios Contenido Engagement No estamos hablando Del plano De Un vecino Que te insulta Cuando estás en tu casa Estamos hablando De Redes sociales Es otro mundo No sé Yo para mí No es No es lo mismo No es lo mismo Sí, acá me dicen También Buenísimo Estaba re intenso Ya que suelte Y yo puse Nah Un montón Yo digo que es un montón Yo lo voy a defender Dice No lo es Es la misma persona De antes No lo es Si alguien Habla tuyo Y te defenestra Calumnia Injuria Podés tranquilamente Iniciar las acciones legales No hay vía libre Pero qué Qué hijo Y yo entonces pongo Pero todo el mundo Habla mal de la China Es un personaje mediático No entiendo cuál es el punto De denunciar a uno Claro Porque qué va a hacer Denunciar a todos Porque lo elige a Martín De entre todos Dice Bueno Tú misma lo estás diciendo Todos hablan mal de ella Entonces ella puede elegir A quién quiere denunciar Y a quién no Mira A mí me parece Redesorete Rompepelotas Personalidad querellante Incluso Entorpecer O no sé Como Sí Como porque lo entorpecé Todo el sistema judicial Por esto Porque les juro Les juro No Quién quiere denunciar Y a quién no Ahora eligió a Martín Tal vez mañana Denuncie a más gente Pero la potestad Para denunciarlos A todos La tiene A mí Yo no puedo creer Como que eso Simplemente se acepte Como algo que está bien Y ya Entonces yo le pongo No tiene sentido Y ella me pone En realidad sí Ponele que De ti hablan Y hablan pestes Te defenestran A más no poder En programas y redes Justo un día Estás repodrida Y ves a Martín Sacándote el cuero Agarrás y decís Me paspé Voy a denunciar Seguro fue algo así Le tocó por mediático También Y por alcance Ah y acá está la chica Que decía Lo debe denunciar Porque no se lo puede Culear Y acá alguien más dice Denunció a una banda Ya No solo a él No sabía que había Hecho un montón De denuncias Igual no Pero siempre le tira Con una bronca Al igual que Janina Igual la denunció Ah Janina también La denunció Pero está chequeado eso China Suárez China Suárez Denunció a Janina La Torre Ay la rotepus El polémico tuit de Janina La Torre Sobre la relación De la China Suárez Y Franco Colapinto Dice A ella no le gustan Los tipos Lo que le gusta Es saber Que se puede Coger a los tipos Que le gustan A las demás Y ella Janina La Torre Lo retuitea Y pone Buen punto Ah Y esto es lo que había dicho Claro Martín fue un poco Bueno Al menos O sea Son los distractos Que hay acá Porque dicen Que había dicho Martín Es como un gato Que necesita Marcar la zona Esto es mío Todos los machos Son míos A Marcos También se los fagocitó Siento que les roba La juventud Expresó el reconocido Youtuber En un video En el que también Habla del fuzgás romance Que tuvo la China Suárez Con Marcos Guinocho Yo no sabía Que de verdad Habían tenido un romance Y entonces Claro Janina después También dijo eso Agarra la p*** Que está de moda Ahí está A ver Uno es de uno El otro es de los 20 o 21 21 Bueno La edad de mi La edad de 21 La edad de mi hijo Mi hijo No está para salir Con la China Suárez Y con tres pendejos Que uno es de uno El otro es del otro La nena El papá El papá con la pinto Y después Ella dice Viste que todos le mienten Porque después se victimizan La historia Sale con Lauti Graham Con Roger King Dos chicos de 20 18, 19, 21, 22, 23 Están en la joda Y que es lógico El pico de sus carreras Y aparte En ese momento Claro No se la quieren coger Porque es una bomba Claro Salís con pendejos Y no querés que se comporten Como pendejos Porque esto es lo que dice Yo no sé Yo no sé eso Porque la verdad Que no la sigo La China Suárez Como que sale Con estos pibes Y después Como que dicen Como que ellos La engañan O le mienten O lo que sea Pero bueno Te estás cogiendo Un pendejo No es que Not all pendejos Porque después ¿Por qué hablamos mal De la gente joven? Not all pendejos Pero de alguna forma La mayoría Es así Hormonalmente Están en otro Momento de la vida Los pendejos Es así Porque van a contar Y otra que le molesta Que se hable De su vida privada Para qué Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Caminas por la gran vía Con cola pinto Sí Hay dale Si le encanta Le encanta Dale Boludo Quieren ser famosos Vivir de la influencia Vivir de ser influencer Ser cantante Pero que nadie diga nada Que nadie diga nada De ellos Nadie vaya a decir nada Porque a ellos Después no les gusta Así son Así son Me agarro siempre No, no se lo estoy mostrando El clip ¿Quieren verlo? Es Es Janina La Torre Hablando Qué sé yo No se los estaba mostrando Estábamos escuchando Nomás Lo vamos a ver al principio Para más placer ¿Tiene 20 o 21? 21 Bueno La edad de mi La edad de mi 21 La edad de mi hijo Mi hijo No está para salir Con la China Suárez Y con tres pendejos Que uno es de uno El otro es del otro La nena a veces El papá El papá Ella quiere ponerla Nada más Y después Ella dice Viste que todos le mienten Claro A ver, pará Pero obviamente Sale con cola pinto Para ponerla Y nada más No sale con cola pinto Para que sea el padre De sus hijos Después se victimiza La historia Sale con Lauti Graham Con Roger King Dos chicos de 20 18 19 Si yo no sé Ni quiénes son Lauti Graham Roger King No sé ni quiénes son Eso me da la pauta De los chiquitos Que deben ser Se manejan como Como en un plano En el que yo ya Ni acceso tengo 21, 22, 23 Están en la joda Y que es lógico En el pico de sus carreras Y aparte en ese momento Vos lo que Sí, todos se la quieren coger Pues una bomba Porque van a contarle a los amigos Me cogí a la china Pero no porque le interese de vos Y otra que le molesta Que se hable de su vida privada ¿Para qué caminas por la Gran Vía Con cola pinto? Aparte tiene un tema Me agarro siempre la pija Que todos quieren Es un tema Porque últimamente Se agarra a las pijas Que todas las pibas quieren Eso es como que Es el drive Lo que la lleva a ella Lo que más le calienta Ni siquiera lo conoce No sabe quién es Ve tele Todos los domingos Subió, no sé 10 millones de seguidores Está todo el mundo Hablando de cola pinto Le tiró los perros A todas las periodistas Me lo cojo Es como una cocarda ¿Viste? Bueno, igual Pero a vos que te importa Digo, ¿no? Está bien O sea, sí A mí me rompió el corazón Ver a cola pinto Con la china Porque, o sea Es una mina Que sabemos que Se maneja así Y yo, no sé Viste, ya le teníamos Como afecto Vieron como Pero, bueno Nada Él también Nadie lo obligó, ¿no? Y qué sé yo Y también A vos que te importa No sé por qué Les enoja Ese es mi problema Para mí O sea, yo entiendo Como toda la crítica Que hay un patrón De comportamiento Que esto, que lo otro Pero, ¿por qué te enoja Que ella es así? ¿A quién no le rompió el corazón? Ay, sí, sí Fue terrible Cómo decayó Cómo decayó La imagen de cola pinto Con eso Y se lo ve Muy venido abajo También Se nota como Que lo cagaron a pedo ¿Viste? Nos hace gracia No enojo No, bueno Los insultos Que mete esta mina Pareciera como que Como que la odia un poco Sí Está Roger King Está de moda Y hay que marcar el perímetro Me lo cojo Tiene Tiene el golpe en la mesa O sea, a mí el golpe de la mesa Me da la sensación Como medio Esto me molesta A un nivel que me enoja No me estoy divirtiendo No sé Yo igual Yo ya Nina No la consumo justamente Porque tiene una forma Ella de hacer Su contenido Que es así Todo medio violento Y a mí me choca Para mí esto No sé Golpear la mesa Y todo eso No sé Es un montón Es un montón Todos que Y aparte Después cuando se los volvió A ver a Colapinto Colapinto Que está siempre feliz Siempre agradable Siempre de buen humor Bueno, no Le sacó Pero el alma Lo arruinó el pibe El autogram No sé Que elegante Se la agarchó a Wanda Porque esta era la manta Me lo cojo Dios mío Clean caja Clean caja Clean caja Clean caja Por Dios Que tienen un Tienen un ramillete De pijas jóvenes La que puede Puede Janina Y la que no critica Dice Mientras algunos Se mostraron Curiosos por la relación Otros cuestionaron A la china Acusándola de seguir A el chico del momento Claro Yo siento que Está O sea Pero es cuestionable Y criticable A un nivel Como moral Y ético Digo No es Qué sé yo Sí, obviamente Está mal Pero Es ilegal No Qué sé yo Sabemos Como que se está aprovechando Que le gusta El que es famoso Que Pero bueno Nada No es como Que obliga A nadie A hacer lo que sea Así que también Hay una diferencia De edad Diciendo ella Como es Sin embargo La actriz No tardó en responder Con un contundente Mensaje Que calmó las críticas Yo soy feliz Y no joda A nadie Aclaró Suárez Dejando claro Que no le importan Las opiniones ajenas Lo cierto es que Una de las críticas Más contundentes Que recibió la ex De Lauti Graham Fue Sí, la ex De Lauti Graham Roger King Vicuña El otro No me acuerdo Como se llama Fue sin duda La de Janina La Torre Quien a través De su programa En El Observador Opinó con dureza Franco Tiene la edad De mi hijo Y mi hijo No está para salir Con la China Suárez Y con tres pendejos Que uno es de uno Y el otro es de otro Cabe destacar Que la China Tiene tres hijos Rufina De 11 años Fruto de la relación De la actriz Con Nicolás Cabré Ahí está Y Magnolia Y Amancio Los hijos Que tuvo con Benjamín Vicuña De 6 y 3 años Respectivamente Después ella se victimiza Pero sale con Lauti Graham Con Roger King Todos chicos 18, 19, 20, 21, 22, 23 Que están en la joda Y que es lógico Si todos se la quieren coger Porque es una bomba Y porque Van a contarle a los amigos Me cogí a la China Pero no por el interés De vos Y no, obviamente Que van a tener interés Y otra que le molesta Es que se hable De su vida privada ¿Para qué caminas Por la Gran Vía Con Colapinto? Pelotuda Le dijo Janina A la Torre A la China Vale señalar Que el restaurante Donde Suárez Y Colambito Fueron vistos Es Los 33 Un local Que ganó popularidad Por su propuesta Gastronómica Única ¿A quién le importa eso? Con una cocina Centrada en las brasas ¿Y esto? Un ambiente relajado La carta ofrece Platillos Mira los precios De los Platillos Y miren La entraña De Wagyu Sale alrededor De 42 euros Acá Le vende la carne Miren cómo está Todo conectado Porque ¿Quién Le debe Vender la carne A este Restaurant Que se llama Los 33 Donde fueron Vistos Suárez Y Colapinto ¿Quién? 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 El Juan ¿Quién? 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 Que todas las pibas Quieren No se sabe Quién es Colapinto Claro, sería un montón Decí que a mí O sea, a mí Yo Colapinto Sí, lo quería mucho Y me rompe un poco El corazón Pero Decí que como que Después me gustan Famosos Así como Viste, de otras partes Porque sí sería un montón Que dice A ver, te gusta No sé ¿Cómo se llama? Dean Winchester Y esta va y se lo coge Oh, no ¿Te gusta después? ¿Cómo se llama? Ahí los hermanos Escargar Y esta va y se los coge No, sí Sería, viste Sería un montón Yo ahí sí la odiaría un poco Che, ¿qué estábamos buscando? Ah, la supuesta denuncia Dice Janina Latorre Chicaneó a la China Suárez Tras la viralización De los videos con Colapinto Me la imagino agazapada Y chico que aparece de moda Se le tira Se cogen a todo el mundo Y después te hacen juicio O sea, yo entiendo Después te hacen juicio Eso quiere decir que Ah, no ¿Le hace juicio a los A los que se cogió? ¿O qué? No entiendo En ningún momento dice acá Que esté denunciada Estoy tratando de encontrar Las noticias De la supuesta denuncia A Janina Latorre Es todo lo que ya vimos A ver, les voy a mostrar esto ¿Están listos para otro Otro videito De Janina Latorre? Estén listos Porque va a decir Pija, concha Todo así Todo muy violento Preparen los jajas Vayan preparando los jajas Porque Janina Latorre Va a decir Pija y concha Las chicas mediáticas Pues no son otra cosa Que mediáticas Pobrecita Se mandan cagadas Se cogen a todo el mundo Pues te hacen juicio Yo a la china Me la imagino agazapada Tipo Chico que aparece de moda Ay Dios Un poco de paz Las chicas mediáticas No, no Decepcionada Ah Cuando Janina fue A lo de Martín Ahí contó Que está en juicio Con la china Pero está en juicio Por Algo que tiene que ver Con el WandaGate Así sería Ah Pasa que ese video Tampoco no lo vi Porque No sé Porque me triggería A mí esta mujer ¿No es así? Vieron como es Y no sé Yo elijo creerte Persona en el chat Que ya no sé Donde está Elijo creerte Diana Pero dijo que el juicio Nunca empezó Ni le llegó nada Entonces ¿Está o no está? ¿Cómo sería? Por ejemplo Juana Viale Ha tenido 78 millones De novios Pero la hace bien No sale a caminar Con los tipos Por la avenida Más llena de gente De una ciudad Claro Y sí Y sí Y sí ¿Y por qué será? ¿Por qué se comportarán Distintos? No, no Pero lo peor Lo peor es esa Esa cosa de mosquita muerta Que tiene Como que después Ay, no quiere que nadie Hablen de ella No quieras dar notas No quiere que Como que ella No, no quiere No quiere que nadie Hable de ella Ni que digan nada Sí, a mí eso Me da muy por la O sea, esa actitud De mosquita muerta Me da muy por las Muy por las pelotas Ah, bueno Vamos a ver Lo de coso Lo de colapinto Quiero esto Quiero el video De cuando se los ve a ellos Caminando por la calle Porque también quiero Contrastar La actitud de ella En ese video En relación A la actitud De ella After el video Eso quiero ¿Me etiquetan en eso? Acá está Miren Miren a la china Miren a la china Caminando Y después vamos a ver El otro El de la china También Caminando con colapinto De repente Se les dio por pasear Por pasear Por todas partes Y otra Y otra Y otra Nada ¡Chau, Gina! ¡Reina! ¡Te amamos! Saluda Podría tranquilamente No haberse dado Por aludida No sé Muy bien, cola Muy bien, cola Con la pintada ¡Chau, Gina! ¡Reina! ¡Te amamos! Muy bien, cola Saluda El otro no saluda No Pero saluda Contenta ella Contenta De que consiguió Lo que quería Que la vean Con el hombre Del momento El hombre Del momento Y este es el otro video Otra vez Se les dio por caminar Ellos De repente Querían caminar Por todas partes Todo Madrid Caminando Y dijeron Vamos a hacer un tour Caminando por Madrid Ay, al menos Y al menos Y al menos no van de la mano Porque eso sí Que me hubiese destruido Gracias al cielo No van tomados de la mano Gracias Dios No lo hubiera podido tolerar Se les dio por caminar Se les dio por caminar De noche De día En todas partes Juntos Bueno Luego Cuando Ellos Vuelven Vuelven La verdad Con Otra actitud Y vamos a verlo En este momento Que miren Esto No, primero Miren esto Este Es Como el entrenador Tengo entendido De Colapinto ¿No? Jamie Campbell Campbell Walter Y dice Escuchenme Escuchenme Escuchame una cochita Dice así Escuchen con atención Porque solo lo diré Una vez Dejen de opinar Sí Va a estar complicado Mira Va a estar complicado Dejen de insultar Y decirnos Cómo debemos Hacer nuestro trabajo No sé a quiénes Estuvieran insultando No sé Me ocuparé de ello Y no necesito Más comentarios Estuve aquí Mucho antes De que cualquiera De ustedes Apoyara a Franco Ahí tiene razón ¿No? Porque claro Debe haber un montón De gente como ¿Por qué no lo cuidan? ¿Por qué no? Viste todo así Es como Bueno ¿Vos quién sos? Marta Y estaré aquí Mucho después Todos cometemos errores Como la China Como cogerte a la China Y él aprenderá de ellos Centrémonos en Las Vegas Y en las carreras Pero para eso Necesito que todos Se callen Eso dijo El representante De Franco Colapinto Sobre todo esto Dices eso Porque no sabes El poder real De la China Suárez No tiene Escrúpulos Ni límites Pobre Franco ¿Por qué le escriben así? Y ahora Vamos a ver Algo que Me interesa mucho Que es La actitud Con la que Se lo vio A Franco Y a la China Suárez Una vez pasado Todo este Despelote Pero espérenme Que primero Quiero ver Miren a Colapinto O sea Ustedes lo seguían Más o menos Te pide ahora Con todo esto Ustedes veían Que tenía como Un ángel Una luz Porque es eso Lo que tiene Ni siquiera es que sea Uy Súper lindo No sé qué Es lindo Pero lo que tiene Es como que es Una actitud Una actitud Hacia la vida Bueno No anymore Esto es Colapinto After la China Es blanco ¿Esto también? Gracias ¿Quedo estar ahí? ¿El top 2? ¿El top 2? ¿El top 2? ¿El pequeño? Brinker, está ahí ¿Mi foto, por favor? Sí, sí Llegó, llegó No sé, chicos ¿Qué opinan ustedes? Hasta se ve Más chiquito Yo antes Lo veía Cuando seguí Este corredor Hasta se ve Más chiquito Ahora Y por otro lado, mírenla a ella. Se caga de risa, porque obviamente está al tanto de todo. ¿Vas a ir a Las Vegas a ver su carrera? No, ya está. Ya sacó de él todo lo que quería. Le sacó el alma. ¿Te hospedó? ¿Te ahorraste el alojamiento por lo menos? La primera vez que le cambió la cara, por Dios. Está Mauro en Buenos Aires. ¿Puede haber un mensaje? Antes estaba mirando la Wikipedia de esta tipa, porque decía, ah, porque ella, la China Suárez, es porque ella es, porque por arroba sangre japonesa. El arroba de ella, de su Instagram, es sangre japonesa. Claro, porque se ve que es media japonesa o china, no sé. Y cuando miro la Wikipedia... Chicos, la China Suárez tiene de China o japonesa lo que yo de rusa. O sea... Entonces yo soy... Debo, sería la Tana. La Tana Ana. Me debería llamar. Dale, boludo. Ay, no, ella encantada. Sí, encantada, encantada de que alguien la juna. Encantadísima. Consiguió lo que quería. Dale, consiguió lo que quería. Hablando de tu video, ¿no? Con Franco en Madrid. Miren lo contenta que está. Y luego... Bueno, también se la vio así de contenta. Porque acá esta persona comentaba... Mirá lo apagado que está Franco. Y mirá la cara radiante y de psicópata que tiene esta mina. Jaz, 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 jaz. Después... Después no me vengan a decir que esta mina no es el mismísimo demonio que se nutre de la juventu. Y sí, mirá lo apagado que está ese pibe. Es un sucubo, boludo. Es un fucking sucubo. No voy a decir lo que me genera esta soreta. Porque acá se ofenden. Tené la concha todo lo libre que quieras. Pero no le jodas la vida al pibe. En el mejor momento de su vida. Por no meterte un balde de cubitos en el ojete. Lo dije igual. Claro. Sí. A la vez. O sea, sí. Pero a la vez. Sí. Sí, tiene razón. ¿Es ilegal lo que hizo la China? No, no es ilegal. Pero sí, dale. Es como que no... Sí, como que... Es eso que mencionaban... Le mencionaba en un comentario al representante de Colapinto. De esto de que... Es como que la loca no tiene escrúpulos. Porque es así. Es no tener escrúpulos. No tener límites. Que no te importe nada. ¿Entendés? Porque de última, acela... Iza. Acela sin que nadie se entere. No te expongas con el pibe en la calle para que todo el mundo se entere. Porque a vos te viene bien. Pero a él le estás jodiendo la carrera. Y después hizo este video... Hizo este video. Este periodista la encontró en la calle. Hacía, a ver, decí lo que pensás. ¿Me van a seguir hasta mi casa? No voy a hablar. Ya me conocen. Y no tengo nada para decir. Igual arruinarle la vida. Medio que también están en una espiral de locura también. El pibe se la culió y ya. Tampoco es que la flaca le puso un arma en la cara. Un toque exagerado me parece. Sí, sí. No, yo no digo que le arruinó la vida. Pero sí tengo entendido, por lo que estuve leyendo, que, digamos... Bueno, cuando alguien es un predador... En el plano de lo psicológico, emocional, y que por ahí no vamos a descubrir ahora, ¿no? Cuando alguien es un depredador, te caga la vida. Eso no lo podemos chequear por el momento. Pero, por otro lado, dicen que lo que es la Fórmula 1 y las carreras y todo eso se manejan distinto. Y como que todo esto está muy mal visto. Como que todo esto le puede joder la carrera. ¿Se entiende? Yo ni idea. No entiendo nada de esto, chicos. ¿Qué necesidad tenía de hacer todo tan público? Siento que ella es una señora con muchísima trayectoria en quilombos a un pibe que recién arranca. Claro, como les digo, sí, podríamos decir... Ah, bueno, esto como un hecho aislado es nada. No debería ser algo tan grave. Es como, bueno, se gustaron, se juntaron y bueno. Y también el problema de él no tener cuidado, de no ser expuesto, de que no lo vean, qué sé yo. Aunque sí que caminaba muy raro. Para mí él tenía miedo de andar como... No sé, yo... Porque ustedes fíjense que como nunca se lo ve con ninguna minita en la calle. Miren esto, ¿no? Porque obviamente con alguien sale. Con alguien se ve. Qué sé yo, es un pibe, es famoso, es codiciado en este momento. Con nadie se lo ve en la calle. Y ahora de repente se lo ve con esta. Justo con esta. Por eso, es como un hecho aislado, podríamos decir, bueno, será casualidad, mala suerte, no sé. Querían tomar un helado y dijeron, no, no, servicio al cuarto, no, hay que ir a buscar una heladería. No sé. O puede ser... Otra cosa. Para mí él se asustó cuando... Sí, sí, es como... Porque si no, si fuese... Ya lo hubiéramos visto, digamos, si no hubiese sido... Si no sería... Si no sería... Me vas a recordar el meme ese del chiquito. Si no sería algo generado por ella... Ya hubiese pasado esto. Ya lo hubiésemos visto a Colapinto caminando con otras personas en la calle. Y se hubiese generado como, viste, ah, mirá con quién anda Colapinto, qué sé yo. Pero no pasaba. ¿Por qué no pasaba? Porque con las otras personas con las que se relacionó había un cuidado. Un cuidado que tiene que ver con cuidarlo a él también, ¿no? Pero ahora justo, o casualidad, que con la China sí pasó. Si no fuera, si no fuese. ¿Saben cuál es ese? Para él lo voy a buscar. ¿Tienes vez más del sueño que podías... Puedes... Puedes... Puedes hacer... Puedes... 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 Puedes hacer... Puedes hacer mucho, puedes hacer. ¿Te hago nada? Es gente que ya tiene contactos Tiene un dinero Si no querés ser famoso Tranquilamente no lo sos Te manejás de otra forma Invertís en algo Trabajás con A, B o C Trabajás detrás de cámara Le gusta la fama Le gusta que le estén detrás Le gusta que estén todos hablando de ella Porque si no laburás otra cosa O sea no es como Que coja en su casa No te transás con el cuerno En la mesa de un bar Otra vez Porque aparte ¿Qué le gusta que la corran por la calle? O sea de última te parás Le decís hola ¿Cómo va? Sí no de esto no voy a hablar Y ya Pero te parás y No sé es lo que yo haría Si yo fuese vamos a digamos De última no sé Te parás hablás y ya está Y lo que no quieras decir No lo decís y ya Pero le encanta esto ¿Entienden? Le encanta esto que la estén corriendo por la calle Hasta acá es un super momento Claro totalmente ¿Ves? Hasta acá es un super momento paró y habló Vamos a hacerse la super estrella Claro eso totalmente chicos Porque aparte también A ver el periodista Por más que molesto que pueda resultar El periodista también está trabajando Entonces vos de última Viste es así Y es el juego de ser famoso ¿Querés trabajar de ser famosa? ¿Querés coger tacolapinto Y caminar con él por la calle? Bueno Después va a haber esto No te hagas la que no sabés Que esto va a pasar La que vos no querías esto Es de Sí es de maleducada Es de maleducada chicos Porque ella sabe muy bien Cómo se maneja el medio Desde muy chiquitita Que trabaja En el medio Así que que no se haga Me van a seguir No voy a hablar Un segundo nada más Quiero llegar a mi casa Tranquilo Quiero que grabe en mi casa No, no, no Eso quédate Tranquila Nos lo mostramos Pero Te vamos a esperar Te lo pido No me sigan Ay Claro Bueno Dale No lo entiendo No lo entiendo A mí Esa hipocresía Sí Es bueno Es trapo sucio Sí Mosquita muerta Trapo sucio Quieren ser famosas Y a la vez No quieren Las consecuencias De la fama O sea No querés hablar Con Con los reporteros No querés No te gusta Que te sigan Por la calle No te cojas A colapinto O no O no Salgas O cogetelo Pero En privado No, ¿verdad? Muchos te defendieron ¿Cómo tomaste? Nada, tengo para así La defensa que hicieron Dale Pero Entendé Aparte, re cualquiera ¿Quién? Para mí ni está hablando Por teléfono Esta no está hablando Por teléfono, chicos Porque no haces eso No es como que vas Con todo el tiempo Con el celular pegado Sobre todo cuando hablás Con otra persona Es como que Y cortás la llamada También ¿Viste? Para mí no está hablando Con nadie Obvio que no, Anita Y la segunda vez Que veo este video Pero es cualquiera Es re cualquiera Que no esté hablando ¿Por qué no sale Con un pañuelo En la cabeza También? Así como con un pañuelo Y un sobre todo Y lentes de sol Así debería ir Para que nadie Se dé cuenta Que nadie se dé cuenta Que ella Se cogió Colapinto ¿No? Me apena tanto Que el pobre chico No se haya dado cuenta Que la China Suárez Lo reexpuso Para su beneficio Ella está realmente Contenta Y en su mundo Porque logró Su cometido De que la descubrieran Con Colapinto Lo villana que es Pero si te ves tan dulce No soy tan dulce Como parece Pero si te ves tan dulce No soy tan dulce Como parece Claro Y suben estos TikToks Así como Haciéndose Porque como Como que total Después lo pueden excusar Como diciendo Ay Es solo humor Es humor Es humor Es solo un TikTok Les voy a dejar Esta 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 Y Porque yo sé que Acá la están odiando Yo sé que la están odiando Con esa cara Porque hacen eso Como Ay Es solo humor Yo subí un TikTok No quiere decir Que realmente Soy consciente De que soy una psicópata Es solo un chiste ¿Verdad? Pero dale Y después encima Lo denuncia Martín A la vez No se entiende Porque ella Hace por ejemplo Este tipo de contenido ¿No? Como quiere que hablen de ella Hace un TikTok Diciendo Que ella Es mala No soy tan buena Como parece Pero después Si alguien Hace un video Diciendo Ah No es tan buena Como parece Mosquita Muerta Trapo Sucio No sé Lo denuncia ¿Les parece Que eso tiene algo De sentido? No voy a decir nada Hay algunas terminologías Que se me están pasando Por la mente En este momento Yo no voy a decir nada Creo que nos entendemos Todos ¿No? Lo que tiene esta mina Es que no tiene Personalidad ¿Vieron? Es como que es así Como una mina linda Genérica Siento que Como que hasta hace Exactamente Como el mismo tipo De contenido Que Wanda Nara Si se lo pueden ver Porque yo miro esto Y digo Es exactamente Como el estilo De Wanda Nara Pero Es la China Suárez No es Wanda Nara Obviamente Que las dos cantan Porque Para nada Cantan mal Miren Miren si no ven esto Y dicen Pero Tranquilamente Podría ser Yo creo que Wanda Nara En sus videos Tiene tomas Exactamente Igual sé que a la vez Que no es algo Como súper Original No lo es Pero a la vez Digo que las dos Son igual de genéricas Me explico Acá no sé Cuál Cuál de estos Me habían dicho Yo como que tenía Que escuchar Cuál El de elegante No Wanda es malísima Chicos Pero es malísima Me sangran los oídos Qué loco Que ella Haga un tema Con elegante Siendo que elegante Es el cuerno De Wanda Nara ¿Ven todas las conexiones Que hay? Y esto Y esto es de hace cuatro meses Hace cuatro meses Nomás chicos Eso es lo que dijo Wanda Nara Se copian entre ellas Ahora Wanda Nara Va a querer salir Con cola pinto Es lo mismo O sea Igual sé O la vez Música genérica Calculo que toda esta música Todos la hacen igual Capaz que elegante Pausa Elegante No sé Hacen todo lo mismo Es muy raro Porque ahora se usa eso Como decir tu propio nombre Es como que si Paul McCartney Parás Y dije Paul McCartney Se dan cuenta ¿Se dan cuenta lo ridículo que es? Es muy ridículo Pero bueno La vez sé que ahora Es lo que se usa ¿No? Calculo No sé Yo porque escuché Este tema Estoy escuchando este tema Y algunos de Wanda Y es como Wanda Nara Sí Sabes decir tu nombre Felicitaciones Felicitaciones Yo creo que Con los videos Así O sea Ella es linda No estoy diciendo Que no sea linda Que no se malinterprete No vayan a decir Que tengo envidia O no sé qué Pero yo creo que Viéndole a ella En estos videos Te das cuenta De la cantidad De filtro que tiene También ¿No? Como que se achica Mucho la nariz Se agranda Mucho los labios No digo que sea fea No digo que sea fea Pero hace un abuso Innecesario De los filtros La china Bueno ahora vamos a escuchar Ibiza de Wanda Nara Soy yo la que más vale Yo te digo una cosa Wanda Nara Cuando alguien vale No tiene que andar diciendo Que vale Como que simplemente Vales Y así para todo El que se enamora Pierde No Lo mismo que dice La otra En su canción Otra vez No es algo muy original Podría ser Coincidencia Pasa que Le comió el pibe O no No sé qué pasó Le comió Mauro Icardi Y luego hace Hace una colaboración Con Elegante Y hace una canción Donde dice Cosas similares Este tema Igual salió Hace cuatro meses Y este El de Ah Los dos salieron Hace cuatro meses Y el de la china También salió Hace cuatro meses Para Vamos a llegar A la parte En la que dice Wanda Nara Pierde ¿Te gusta Papi Mi amor? Uhhh No Yo había escuchado esto Pero sin saber Siquiera Que también tenía Una carrera musical Comillas 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 La otra China Suárez Pero ahora Obviamente Hay una Hay algo re extraño Entre estas dos Hay algo re extraño Entre estas dos Este es mi juego Este es mi juego ¿Quieres jugar? Claro No le decía A Mauro Icardi O a Elegante Le decía La China Suárez Esta canción Se la dedica La China Suárez Esta canción Se la dedica La China Suárez Chicos Lo dijo Lo dijo Claro La otra No quería decir China Suárez Entonces dijo La China Claro Es que esta canta Al menos O sea Me refiero Que al menos Canta una canción O sea Está cantando Y no es como Que hace ese rapeo Extraño Y este es de hace Ocho meses La miniatura Me recuerda A El video De hace Tres doritos ¿No? Este amor verdadero Que es de Wanda Nara ¿Con quién? ¿Con Elegante? ¿Será? No Con Mauro Icardi Ven Pasa que Wanda Nara Es como que Hizo ella sola La música Pareciera Como que no hubo Nadie que la produzca O no sé Qué pasó Y esto está Como más producido No sé Musicalmente Digo La china La china La china Ay chicos Es muy mersa Muy muy mersa Muy muy mersa Igual que alguno Que debe haber contextos De los que no es tan mersa Pero Qué mersa que es Por Dios Decir tu propio nombre En una canción Vamos Por favor Este tema Es de hace Seis meses Y este es De hace Ocho meses Interisting Paul McCartney Ay no 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 Robert Smith Tom York No Se montó Chicos Montó Yo No 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 Tiene sentido Pero Igual entiendo Entiendo que Que es la onda En esa onda No sé Pasa que yo No es una onda En la que yo Tenga onda Entonces no sé Cuál es Es la misma Es la misma canción Chicos Es el mismo Bioclip Boludo Nadie Nadie habló De esto Es que claro Wandanara Como que canta Cero 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 Entonces Es todo lo que Hace todo Como con autotune Vieron En cambio La china Canta un poco A ver igual Quien hizo música Primero Las ponía a competir Ninguno Es santo De mi devoción Pero la que empezó Su carrera musical Después Si se puede decir Carrera musical Aparentemente Es Guandanara Este es de hace Nueve meses O bicho Vai pegar En un mano Y te linda ¿Qué dice? Ni se esforzó Por estudiar bien Aprender bien El acento Que no debe ser tan difícil Habla portugués Como yo hablaría Si me pongo a leer Aparte Como revivir Porque acá hubo Algunos años En los que era Muy popular Brasil Brasil era Lo más Todos Bailaban Y hacían cosas Como de Brasil Y aprendían Portugués Y todo así Pero eso fue Hace Como 15 años Atrás No es ahora Ay la amo a Wanda Antes me caía mal Pero desde MasterChef Me encantó Y aparte Que es súper inteligente Se caga de risa De esto Wanda Nara Es muy inteligente Sumamente inteligente Y sobre todo Muy graciosa Les dije alguna vez Lo inteligente Y graciosa Que es Wanda Nara Tengo que subir Esas reacciones Que hicimos De eso De donde salió eso Porque Siento que Siempre viene a colación Y solamente Los que estuvieron ahí Saben de que estoy hablando Marido dice Que Cardi se va Autopetis No Salió un montón Igual dicen Como que es bastante Complicada la situación Como que Él le firmó Todo a ella Y nada Y medio que Le cagó la carrera Wanda Como vio que La china Estaba saliendo en la tele No quiso ser menos Y también Fue noticia En la misma semana Y ahora la china Vio que Wanda Subió Y salió a denunciar A Martín Para estar Ella Ella en la tela Ay vos podés creer Que se me hace Como súper acertado Tu Tu análisis No vimos nada Alguien del medio Alguien del medio Entonces de paso Te hacés famosa Pasa que yo no conozco A nadie Y los que conozco Son todos gays Lo juro No conozco así Hombres Famosos Y atractivos Anitta Claramente Hay mucha más tela Para cortar Díganme en la sección De comentarios Qué opinan Sobre todo esto Están a favor Están en contra Qué piensan Sobre la vida Y eso va a ser Todo por hoy Muchas gracias A todos por mirar Muchas gracias A los miembros Y a los patreons Sin ustedes Esto no sería posible Recuerden Suscribirse Darle like Seguirme en todas Mis redes sociales Y nos vemos En el próximo video Bye bye